El zapatazo El pie humano está compuesto de huesos, tendones, músculos y ligamentos. En esta prueba será utilizado como disparador de zapatos. Parado a nueve pies de distancia, el concursante deberá lanzarlos y lograr que caigan sobre una mesa. Tendrán dos intentos para colocar dos zapatos sobre la mesa. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.